Lucharon por cabelleras en una esquina tenemos a la diva de divas, a la mujer que ha venido a revolucionar el mundo de la lucha libre, Marta la diva Villalobos Como pareja de Marta Villalobos, aparece, dice que es sexy al lado de Marta, o sea nada, ella es técnica guácala de pollo, sexy, boom ¿Cuántos anhelan verla luchar? A ver un aplauso fuerte para la practicante Nada más le aplaudió su familia Ahí justamente se encuentra una mujer que ha sido campeona, una mujer que es fiel al público de México Una mujer que sencillamente hoy va a dar clases de lucha libre, sobre todo para Marta Villalobos Hoy es gratis, Marta, las clases, aquí tienes a una amazona mexicana de 100% categoría, Xochitl Jamada Bueno pues va, va a empezar esta batalla y nos vamos con el público a ver cuáles son sus favoritos, cuál es su favorito para esta batalla A Marta Villalobos ¿Quién es la que van a rapar? A la de rojo A la de rojo, a la practicante Así que ya empezamos con el público que dice que la practicante va a perder la cabellera Marta Villalobos se me queda viendo, no, ay mamacita, yo no le entro, así ya me dio frío ¿Quién va a perder esta cabellera? La practicante La practicante va a perder Para usted, ¿quién va a perder? La practicante Vamos, nos parece que se pusieron de acuerdo, va a perder la practicante A ver aquí un caballero, ¿quién va a perder la cabellera? Marta Villalobos Marta Villalobos, así que el público está en favor de los técnicos Arturo Rivera Bueno, mira, antes que agarre el micrófono Rivera, yo te puedo decir Que es muy difícil hacer un pronóstico en una lucha como esta Porque hay una ruda y una técnica en cada esquina Por eso son relevos increíbles Increíble lo que Arturo y él Canene Canene nos están atendiendo Bueno, pues para el Chóforo y la familia López Navarro Familia Flores Núñez De la colonia Briseño y Colonia Constitución Esta lucha dedicada ¡Danzón dedicado! Y mira mi querido Arturo Rivera, la diva es una diva Por algo le dicen así Claro Ella se pasea tan tranquila en una lucha como esta Fíjate, si tú fueras luchador Andrés, si tú fueras luchador Arturo, yo creo que no tendrías esos nervios de acero Como los que tiene Marta Se pasea con una tranquilidad Con una pasmosidad que da miedo Fíjate que aparte me impacta la manera de luchar de Xochitl Camada Una rubia de tronillo, ¿no? Qué guapa es Tiene bebés Sí, sí Sí, sí, tiene un niño Y mira nada más Como los buenos vinos, ¿no? Sí Tú y yo Andrés tenemos un hijo en esa Mira, aquí estoy con En esa panza Estoy con la secón de Marta Villalobos Bueno, ya se fue finalmente Va a ayudar a Marta Villalobos Se equivoca Y se la está llevando Esto lo aprovecha Xochitl Camada Se enoja Marta Villalobos Es la trituradora, mi querido Andrés Sí Eso sé con Yo nada más dije Cuidado Porque estoy En medio de un triángulo Oye, la patrona le pegó Quién sabe aquí que pueda pasar Ojalá que no haya divorcio Bueno, pues Cristian Le quiere mandar un saludo a la escuela Manuel Doblado Y dice que la maestra es Gandaya ¿Por qué se enojó Marta? ¿Por qué se enojó? Porque es una enojona ¿Por qué la regaña Marta? No sea usted así Martita ¿Por qué la regaña? Bueno, pues ya también está muy enojada Mejor Mejor no le preguntamos No te voy a descontar Bien hecho Andrés Hiciste lo correcto Mis respetos Xochitl Jamada con Sexy Boom Las dos son técnicas Espérame, deja sobarme Lomo Lomito Y la tuya Y sí, continuamos Por lo pronto Marta Villalobos Aquí con Ruda contra Ruda Qué bonita esta Marta Villalobos Está muy confiada Está muy confiada Yo no estaría tan confiada La verdad es que es difícil Arturo Se queja de faul Mira No, pero no hay faul Pues Simón No hay faul Marta, no le haga usted No le haga usted al Canela Mira, aquí se ve Cortita y cooperando la entrada ¿No? Pero Arturo Vamos a preguntar a ver si fue faul ¿Usted vio que fue faul? No Entonces es tramposa la señora Marta Villalobos Sí Bueno, perfecto A ver, para usted fue faul Eh, pregúntele No, bueno, pues le estoy preguntando Le estoy preguntando a él Arturo Pues sí Nosotros te mandamos para las entrevistas Andrés Porque agarras a los que andan como Maradona Mira nada más Es un lío en el verdadero En el verdadero cuadrilátero De Río Nilo Con Alacalisco Mira nada más Todas se van para un lado Todas para otro Y ya nadie sabe qué pasó Bueno, llega Llega la trituradora Ya tiene una silla escondida Andrés Sí Cuidado, eh Cuidado porque ya le cerró el ojo Al second Ya Eso se llama el Ramverse El Ramverse moderno Contra tres Se equivoca y se está pasando Más bien el Ramverse Porque se los dio con el rabo No te lleves No te lleves Rivera De veras que Ay, nunca vas a cambiar A las niñas de Guadalajara Flojitas y cooperando Sí, que cooperen Que cooperen Más les vale Más les vale que cooperen Si no se van a quedar solteras Para siempre No, cuando vayan al dentista Y las quiere inyectar Flojitas y cooperando Para que les arreglen la muelita Ahí está Marta Villalobos En problema Ay Ay, la practicante Oye Pues si pierde la practicante Irá contra Xochitl Camada En una lucha cabellera Contra cabellera Ajá Exactamente Mira, aquí tenemos a Marta Doña Marta está cubierta Ay Ay, caray Mi respeto Ya la dejó No, para vestir santos Más que eso Dos nada más, eh A ver, espérame Ah, aquí está Sexy Boom No, tres Sexy Boom Boom, boom, boom Si es guapa Sexy Boom ¿Por qué dices que no, eh? ¿Por qué andas? Es más guapa Marta Villalobos Y la trituradora Oye, mi querido Andrés ¿Quién es más guapa? Sexy Boom O Marta Villalobos Bueno, la verdad A mí me gusta más Andrés está más ciego Que el árbitro que pitó A mí me gusta más Marta Villalobos Pero mira, mira El partido Atlante Contra Necaaxa Qué manera de expulsar A Luis García Sí, sí Ni hablar Viejo gacho Reconozco Reconozco Ojalá y Usted festeje su cumpleaños Y lo expulse su señora Mandil Me cae usted en el hígado Sépalo ¿Cómo ve usted Esta lucha, señorita? Está muy bien ¿Quién cree que gane? Marta ¿Por qué? Porque es ruda Y porque me gusta mucho Cómo pelea Así que está Usted en favor de Arturo Rivera No, no Yo le voy a los técnicos Pero Marta Villalobos Es su ídolo Ah, bien Bien así Pues ni hablar Le va Y te vas con puras guapas ¿Verdad? A ver qué dice tú No, no, no A mí me gusta Marta Villalobos Como mujer Como luchadora Es completa Yo con una mujer así Sería feliz toda mi vida Ay, caracoles Caracoles Hay problemas para Marta Hay un sillazo De la trituradora Le pega a la patrona Esto se va a poner candente Creo que no le va a poner No le va a pegar No le va a pagar Sí le va a pegar Y no le va a pagar Qué bárbara La trituradora Le dio sillazo Y por su culpa Está perdiendo Vamos a ver Ahora Marta Villalobos Que está haciendo Pareja con Sexy Boom Si pierden Se jugarán la cabellera Oye, qué bárbara Ya está afuera Y le da la mano Xochitl Camada Sí, 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 sí Que le dé la mano Viene a preguntar Punto de vista Pues yo digo que sí Pues no es de mi familia Así se queda pelona Sí, sí, sí Cómo no Que le dé la mano Son compañeros Mira, ahí está Ay, compañerín Vámonos Pero a lo que te trujen Oye, la Sexy Boom Se portó media ruda Ah, pues oye Eso la hace guapa Ay, ay, ya vas a empezar Solo las rudas Son guapas Ay, sí Cómo no Mira el entradón Ay, le dio con el batazo De Vinny Castilla Qué bárbaro Le dio tremendo Sopapo, Andrés Sí, le dio con el bat Bueno, eso lo aprovechó Ahora sí Marta Villalobos Que estaba en desventaja Él no es lo que da la experiencia Lo que dan los años En el momento que ella juzga Que lo tiene que hacer Ahí está Y toma Toma rápidamente La batuta De esta lucha, Jesús Oye Pues la que pierda Se quedará como Conan Aunque ya haya querido Oye, no Sexy Boom Sí, aunque haya querido Y se hacer injertos, ¿no? Conan Pero no El que es pelón Es pelón Sí, sí, sí ¿Para qué? Más que la verdad Ay Al que es pulzón Aunque lo fajen Otro batazo, sí Oye, pobre Sochitl Es obligudo Aunque lo fajen Mira, está ganando Sexy Boom Junto con Mira, Marta Se vanagloría, ¿no? Con Sexy Boom Oye, pues si queda así Será Xochitl Jamada Contra la practicante, ¿no? Andrés Sí Así Así esperamos Ah, no, pero ya Está diciendo Don Pepe Tropicasas Que esto ha terminado La que pierde la cabellera Es Xochitl Jamada No, no, no Ahí me está diciendo ¿Qué quiere decir? No, no Va una lucha Xochitl Jamada Contra la practicante Aquí tenemos a Don Pepe Mira Tú y el Andang A ver si Como Maradona Xochitl y quién Y la practicante Bueno, para que veas Cómo es esto Sí Yo estoy de acuerdo contigo No puede perder Xochitl No, no, no Oye Así lo está diciendo Don Pepe Desde cuando tus religiones Oye, eres metodista, ¿verdad? Sí Bueno, pues Ahí está Saludos, Jerry Espérate a las consecuencias Mira Mira Sí, no puede ser así No puede terminar así la batalla Pero ¿qué quieres que yo haga? Ay, pues Haz algo Para eso estás ahí abajo Ay, Andrés De veras Ya no inhales eso Ándale, Andrés Por favor ¿Usted es satisfecha Con el resultado de esta batalla? Ay, es un batazo Entonces, ¿quién tenía que haber perdido? No Marta Villalobos Hola La güera La güera, mire Ya la quieren pasar a rapar Ya la sangraron Bueno, pues Decimos Decimos que esto Que esto no Buena entrevista a los mudos, Andrés A ver, Jesús Mira, la verdad es que la cosa está candente Primero porque Xochitl Jamal Está herida Tiene una Pues El batazo Sí, un batazo en plena frente Ahora van a una caída Ahora sí, mira Ya le cayó este Pues a ti A mí A mí Y a ti te fían Bueno, pues ya viene la lucha Entonces A una caída A una caída, sí Efectivamente La que pierde aquí Se acaba Y estará Sin pelo Y la practicante se va con todo Contra Xochitl Jamal Aprovechando el momento Porque está lastimado Como le estábamos diciendo La gente grita Xochitl 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 Pero la practicante no sea Milana Tiene que crecer Este es el momento de ganar Este es el momento de convertirse La verdad en orden Nada porque estaba muy diezmada Y el momento de ganar De un reloj Se la va a jugar Se la va a jugar Se la va a jugar Ya está en la tercera cuerda Acércate Ya está en la tercera cuerda Cuidado Acércate Cuidado Cuidado Ah, qué plancha Qué clase de plancha Nos acaba de regalar Sí, en esa repetición Mira nada más Ah, qué fuerte Dos Uy Nuevamente Nuevamente, sí Salvó Salvó Xochitl Jamal Porque no hay enemigo pequeño En el cuadrado Oye, Andrés quiere el micrófono Que se compre una transmisión Pero bueno, se lo mandamos Muchas gracias Bueno, ya muy diezmadas Las dos luchadoras Jalando Xochitl Aire tanto por la nariz Ya dieron el diezmo No, todavía no Entonces, ¿por qué están diezmadas? Mira, la baja Esta puede ser la oportunidad Muy cerca de las acciones Pepe Tropicasas Viene el conteo, Jesús Dos segundos Nada más Dos segundos Estuvo a punto la practicante De perder su cuero cabelludo Que ahora tiñó de color de rojo Y también está teñido de color de rojo Pero el orgullo de Xochitl Jamal Le brinda el vuelo a la gente de Tonalá De Guadalajara De todos lados Pasadas voladoras estupendas La practicante En pésimas condiciones Y vuelve a intentarlo Xochitl Jamal Sabe que hay que ir por todo Es el cien por ciento o nada Lo ganas o lo pierdes Lo tomas o lo dejas Y le da Arturo otra vez Patadas voladoras Jugándose la vida El físico Arriesgando el honor y el orgullo Desnucadora Sí, señor Ahí se la pone La bajó Como quiera que sea Como Dios le dio a entender Ya están agotadas La quiere poner en suplex Claro que lo pone A ver Uno Dos Tres Le van a cortar el cuero cabelludo A la practicante Andrés Así es Ha terminado la batalla Que bien por Xochitl Jamal Ahí demostrando que tiene clase Que tiene coraje Intenta el puente olímpico Y le saca la rendición Ha caído la cabellera De la practicante De la practicante Vamos a platicar Con Xochitl Es un momento Importante Para ella en su carrera Vino bien preparada Para esta batalla Y a ver que nos puede decir Es un momento Donde ya se escucha El grito del público Xochitl Xochitl Y lo merece Y ahí anda el director De relaciones públicas Asuntos intrascendentes Y cosas sin importancia Que es un Duñez Que ahora la va a hacer De Fígaro de la Zaragoza Una batalla Muy difícil Pero enhorabuena Felicidades Muchísimas gracias Y yo antes que nada Le quiero dar Las gracias A todo este público bonito De Guadalajara Que siempre me ha apoyado Cada que vengo a luchar aquí Creo que usted No había planteado Así la batalla Porque Marta Villalobos No se esperaba Que sacara el bat Pero finalmente Pudo ajustar Gracias a Dios Y todo esto que tengo Todos los recursos Que usted Desgraciadamente Para la practicante No lo sabe Bueno pues Muchas gracias Y felicidades Xochitl Creo que estos triunfos Son los que dan Dan en la lucha libre Mira Jesús Núñez No le quiere entrar ¿Sabes qué? Bueno Jesús Núñez Con esta cabellera Llega a la 52 Que ha cortado En triple A Ya Aquí viene el momento Ahí está Jesús Núñez Y finalmente La tienen La tienen que pelar Como de que no Y mira aquí La dejarán Tuzada Y en el vestidor Calvaria Porque digo Con ese corte de pelo Pues quien va a salir Oye una cosa importante Aquí tiene que pagar La practicante Si va a quedar como Mira nada más Oye ya esta Practicante Chucho Núñez Pela exactamente Como mi compadre José Guzmán El peluquero Con el que voy Saludos hermano del alma Pepe Guzmán Pero idéntico Dejas tú a la clientela La practicante Está pidiendo Un corte de pelo Europeo ¡Gracias!